Casi 5.000 personas colaboraron en las cinco vertientes de participación ciudadana que definieron el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2016, presentado por el alcalde Jaime Díaz Ochoa. Desde el mes de enero, se inició el proceso de consulta ciudadana mediante cinco vertientes, la primera mediante los Miércoles Ciudadanos, donde se contó con la participación de 2.089 personas. Se hicieron cinco foros de consulta pública con 402 participantes, así como la aplicación de encuestas ciudadanas, que tuvieron la participación de 1.100 personas. Mediante la consulta habilitada en el portal de internet del ayuntamiento, participaron 901 personas y en las comisiones de planeación de Copladem hubo 295 participantes. Un total de 4.793 personas participaron en los foros realizados desde el mes de enero y que dieron como resultado las estrategias y líneas de acción a seguir. Los ejerrectores referentes a seguridad pública y de infraestructura y vivienda fueron señaladas como prioridad por la ciudadanía. En total, son seis políticas públicas con 36 estrategias y 182 líneas de acción. El alcalde, Jaime Díaz Ochoa, se comprometió a trabajar para recuperar la confianza de los mexicalenses, haciendo los partícipes de la construcción de Mexicali al que se aspira. El director de Copladem, Miguel Ángel Rendón Martínez, resaltó la participación ciudadana que dio forma y legitimó el plan municipal. Calificó el documento como un mapa de navegación para quienes integran el gobierno municipal. Indicó que el 100% de las dependencias municipales y de las entidades paramunicipales tienen un compromiso en alguna línea de acción del plan. Mencionó que tanto gobierno estatal y federal tienen recursos, pero los ayuntamientos no tienen implementado presupuesto hasta este momento y por ley, en el 2015 se tiene que llevar a cabo. En materia de seguridad, el plan municipal de desarrollo apuesta por la proximidad social y retomar la confianza de la gente. Así lo indicó el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega. Somos de las dependencias que más líneas de acción tienen, son 6, 48 estrategias que tenemos que desarrollar en este trienio 2014-2016 y tenemos que apostarle más que nada a eso, a retomar la percepción negativa de la sociedad hacia la autoridad, la proximidad social, retomar la confianza de la gente. Mencionó que a 30 días de su nombramiento se han trabajado con 40 comités de vecinos, demostrando que las líneas de acción llevan buen rumbo. El plan municipal de desarrollo presenta indicadores que permitirán evaluar a los funcionarios públicos de acuerdo a sus responsabilidades, indicó el regidor perradista César Valerio Castillo. Hoy no puede haber descoordinación, hoy no puede haber desorganización, ya hay un plan, sabemos a qué barco nos subimos, en qué circunstancias se encontraba el municipio y ahora también tenemos la responsabilidad de sacarlo en ese problema que tiene el municipio. Los funcionarios y servidores públicos que fueron nombrados serán supervisados para ver si realizan su trabajo de acuerdo al plan municipal de desarrollo. Y si no lo están haciendo lo vamos a tener que denunciar porque aquí no se viene a aprender, aquí se viene a trabajar y si los funcionarios no están funcionando pues que le dé chance a mucha gente que quiere participar. Agregó que con pocos recursos, con creatividad y con mística se puede sacar adelante el municipio. Ventura Campos Sandoval, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, dijo que esperaría leer y revisar el plan municipal de desarrollo para dar su postura. Mencionó el comentario hecho por el director de Copladem, Miguel Ángel Redón Martínez, calificando al plan como un mapa de navegación para el municipio. Y creo que sí le hace falta al ayuntamiento porque ya tiene cinco años a la herida de este municipio y creo que este mapa le va a hacer bien. Ojalá y que cumplan con las metas, con los programas de acción, con las acciones, con las líneas de trabajo y nosotros estaremos muy pendientes, muy pendientes del cumplimiento. Esa es la parte que nos toca revisar. Agregó que el plan de desarrollo debe adaptarse a los funcionarios de gobierno y que no cumpla con él deberá de bajarse del barco para dejarlo tomar su rumbo. Con información de Oscar Molina e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com